Soy Héctor Palomino, del Instituto de Estudios de América Latina y del Caribe de la Universidad de Buenos Aires, y junto con Magra Biabaski de Unicamp y de la Universidad de San Pablo, coordinamos este grupo sobre reformas laborales en América Latina. Es un grupo que se conformó en el año 2019 en una época de avance de las derechas en la región, y que habían propiciado reformas conservadoras. Entonces, el objetivo del grupo era básicamente discutir esas reformas. Y, en general, el efecto de esas reformas, que fueron abordadas en seminarios, que realizamos. El primero de ellos fue sobre tercerización, un seminario del cual se hicieron tres paneles para justamente poner en discusión cuáles eran los impactos de la tercerización en América Latina. y luego encaramos sobre todo el impacto, digamos, que tuvieron esas reformas y el inicio de contrarreformas, que son los más interesantes, en la época del COVID con el resurgimiento de la importancia del trabajo y, sobre todo, del rol del Estado y la vinculación del trabajo con el Estado. Ese es uno de los temas claves para nosotros. Esos hallazgos en esas reuniones nos permitieron luego intervenir en el Foro Social Mundial, junto con... en el foro que se realizó finalmente en San Pablo. Se iba a realizar primero en Puerto Alegre y fue pospuesto. Y también participamos en el ALAS e incluso hicimos una reunión del grupo en México, en torno a la Asamblea de Claxo, donde además de participar en este foro que habíamos organizado con adoración, discutimos justamente esos impactos, los impactos de esa reforma, los impactos del COVID y surgió de ahí nuevamente la idea de pensar que estamos viviendo en esta época una época de contrarreformas. Y esto es lo más interesante que está ocurriendo en América Latina, tema que vamos a iniciar a discutir en el seminario de cierre que vamos a realizar en diciembre de este año, diciembre de 2022. Lo más importante, nos parece, es que nuevamente el trabajo se articula con la política en Chile, en Bolivia, en Perú, en Colombia, en México, tenemos elocuentes evidencias sobre esta nueva articulación de trabajo y política en América Latina y creo que el objetivo del grupo original evidentemente debe reformularse en el sentido de que la clave hoy pasa por estudiar las contrarreformas. La idea básica es que las contrarreformas que se están iniciando hoy en América Latina constituyen el inicio de un cambio profundo, que esperemos ver cuán profundo será, pero que se ha iniciado con los intentos de reforma constitucional en Chile. En este momento está persiguiendo con la elección clave que hay en América Latina la próxima semana en Brasil. Y teniendo en cuenta que tanto México como Argentina están promoviendo reformas de ese tipo, esperamos que el resto de los países de la región se alinee en torno a este nuevo resurgimiento de esta relación de trabajo política y Estado en América Latina. ¡Gracias!